En el pecado no ando por el mundo, triste y perdido ya muy desesperado Quieren confiar en el vivio, el alivio, mas poco a poco mi vida iba acabando Mis amigos que antes me rodeaban, me despreciaron y de loco me juzgaron Mas no entendía que Jesús había cambiado el corazón de aquel hombre del grichado Fue una tarde que iba a deleitarle, miedo a un hermano del amor de Jesucristo A sus palabras no pude replicarle, y en ese instante ahí quedé rendido Ya no hay tequila, cerveza, ni maldición, ni más canciones que antes yo cantaba Las que el demonio ponía en mis pensamientos, y no quería que mi Cristo yo pensara Fue una tarde que iba a deleitarle, miedo a un hermano del amor de Jesucristo A sus palabras no pude replicarle, y en ese instante ahí quedé rendido El demonio ponía en mis pensamientos, y en ese instante ahí quedé rendido